hola en el siguiente vídeo tutorial vamos a trabajar con los foros como vimos en el vídeo tutorial pasado cada una de las clases está compuesta por temas de debates también es decir los foros que debemos hacer allí bueno movernos hasta el contenido relacionado realizar clic derecho abrir nueva pestaña o bien pueden realizar un clic y se les va a desplegar esta pantalla que nos enseña cuántos foros están contenidos dentro de esa clase en este caso voy a ingresar al foro número 1 presentación antes de ello enseñarles también que aquí aparece el autor del foro y la fecha en la que fue creado la última intervención quien la realizó cuando los foros empiezan a ser completados por los alumnos y los docentes aquí debajo nos estaría informando quién fue el último que ingresó muy bien una vez que ingresamos en el foro bueno lo primero que hay que hacer es leer la consigna y para responder la consigna debemos hacer un clic en el botón verde responder a tema de debate y automáticamente nos carga un cuadro de texto para poder desempeñar la respuesta que necesitemos realizar en el foro cuando vamos a responder al tema de debate el mismo tiene una serie de opciones que nos pueden resultar muy útiles como por ejemplo bueno aquí tenemos transformar el texto en negrita cursiva subrayado un tachado aquí podemos cambiar el color del texto el color de fondo acá tenemos viñetas podemos insertar texto por voz es decir que podemos grabarnos podemos hacer una pre visualización de lo que estamos realizando esto es para ocultar o mostrar más opciones acá vamos a seleccionar el tamaño de nuestra escritura acá tenemos las opciones de alineación del texto emoticones fórmulas matemáticas y acá viene una opción interesante que es la opción de los hipervínculos quitar esos hipervínculos insertar imágenes y éste que nos va a servir para insertar objeto web 2.0 que ya lo vamos a ver en los siguientes vídeos como vamos a usar esa opción para insertar vídeos de youtube y también de otras páginas que podemos anexar continuando entonces con la respuesta al tema de debate también podemos adjuntar archivos si lo presionamos nos va a mostrar el navegador nuestro para agregar archivos imágenes y por supuesto una vez que completamos nuestra respuesta colocamos aceptar y automáticamente nuestra respuesta debiera ubicarse debajo de la consigna o debajo de la última intervención que se realizó en el foro bueno espero que les haya resultado útil continuamos en el siguiente vídeo